La Escuela de Ciencias Teológicas Entonces, de parte de la Escuela de Ciencias Teológicas, les doy la bienvenida. Yo soy Carla Koh, la directora de la escuela. Y he estado pensando mucho en estos temas de teocracia, este discurso teocrático que aquí en América Central no es nuevo. Si recordamos, el 23 de marzo de 1982, hubo un golpe de estado en Guatemala. La leyenda dice, no sé si es cierto o no, que el general electoral, Efraín Ríos Montt, se encontraba en una reunión de oración en la Iglesia del Verbo y que ahí alguien había dicho una profecía que él iba a ser presidente del país. Ahí estaba en esta reunión cuando llegaron los generales que habían organizado el golpe para pedir que él asumiera como parte de una junta. Y en junio del mismo año se autoproclamó jefe del estado. Se presentó como el siervo, el profeta, el ungido, el presidente. En aquel entonces, claro, los medios eran muy distintos, ¿no? Pero él salía cada domingo en cadena nacional. Todas las radios, todos los canales de televisión tenían que conectarse para escuchar el sermón dominical del presidente. Llevo ancianos de su iglesia para ser ministros en su gobierno. No me consta porque nunca estuve dentro del despacho presidencial, pero dicen que ahí tenía una mesita con la Biblia abierta. Y cualquier persona que llegaba le decía que ahí en este libro se encontraban todas las respuestas. Aún para el tráfico en la ciudad capital. Bueno, si alguien tenía una revelación especial sobre cómo resolver los problemas de tráfico, tal vez bienvenido aquí, ¿verdad? Pero este discurso teocrático tenemos que recordar que es un discurso que mató. Mató a miles de personas en los pueblos de Guatemala. Y por eso es un discurso tan peligroso. Entonces el enemigo de aquel entonces era el comunismo. Se mataba a personas para salvar la nación. Hoy hay otros enemigos. Bueno, para ayudarnos a reflexionar en esta tarde sobre los discursos teocráticos que han surgido de nuevo. Tenemos con nosotros y nosotros Nicolás Panotto, ya conocido por muchas de las personas que están aquí. Licenciado en Teología de Iseret, en Argentina, también tiene una maestría y está cursando su doctorado en Glasgow, en Argentina. También es director del grupo de estudios multidisciplinarios sobre religión y incidencia pública, Henry. Autor de varios libros, el más nuevo creo, el texto de religiones, política y estado laico, nuevos acercamientos para el contexto latinoamericano. Entonces Nicolás ha estado acompañándonos aquí en la OVL en estos días en un trabajo con nuestros docentes. Y muy amablemente estaba de acuerdo en compartir este espacio público. Entonces, muchas gracias Nicolás. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todas y todos por darse este tiempito para dialogar, para compartir. Bueno, sobre un tema coyuntural cada vez más sensible para diversos países de la región. Bueno, me gustaría más que nada lanzar algunas ideas que venimos trabajando ya hace tiempo en distintos espacios, en diversos colectivos y organizaciones. Ya tuvimos una actividad el martes pasado con lo que es los miembros de aquí de Costa Rica de la coalición religiones, espiritualidad, creencias y espiritualidad en diálogo con la sociedad civil, que es un espacio que hemos conformado entre organizaciones del ámbito religioso, pero también organizaciones de sociedad civil que están trabajando temas de religión para, justamente, formar parte de la próxima cumbre de, o participar en la asamblea de la cumbre de las Américas, ahora en abril en Lima. Justamente para empezar a plantear algunos de estos temas que estaré compartiendo con ustedes y, como coalición y como organizaciones, nuestras preocupaciones por las dinámicas que hay en términos de relación entre religión y política. Así que, bueno, el martes estuvimos planteando ya algunos diálogos. Hoy va a ser más, voy a repetir algunas ideas, algunas intuiciones. Las situaciones no han cambiado tanto del martes hasta acá, así que algunos temas quedan. Pero, tal vez, voy así a focalizarme un poco más en algunos elementos propiamente teológicos para poder pensar. Y, para empezar, me gustaría, primero, desglosar un poquito algunos elementos que aparecen en el nombre de esta conferencia. Y, primero, el primer término es, menciona el título de la falacia de la teocracia. Y, digamos, con este término, por un lado, quiere traer y poner sobre la mesa el hecho de que el modo en que, al menos esta es mi lectura, obviamente, el modo en que ciertos espacios religiosos que, en mi caso, y ahora después voy a explicar más por qué, yo decido más bien hablar de grupos evangélicos neoconservadores, decido ponerles ese título, parten, y uno ve en el discurso, un discurso a veces cargado teológicamente, a veces en términos políticos o sociopolíticos, pero con una gran carga de lo que llamamos teocrática. Pero también hablamos de falacia porque la paradoja o la contradicción es que esto, usan este discurso en el ámbito de un contexto de reglas democráticas. Entonces, por un lado, se plantea una especie de discurso teocrático en el sentido del dominio de Dios directo sobre ciertas esferas del campo social y sociocultural, que sobrepasa cualquier tipo de dinámica sociopolítica, pero por otro lado lo están haciendo desde las dinámicas y las reglas del juego que pone un ambiente democrático. Entonces, por eso la falacia, por eso la paradoja de este tipo de discursos. Y para hablar un poquito más de esto, cuando hablo de teocracia, obviamente hablo de algo que seguramente todos y todas más o menos tenemos alguna idea, que tiene que ver con que existe una tendencia, o la teocracia tiene un discurso, donde focaliza el dominio de Dios, y utilizo el tema de dominio más que de reino, de dominio de Dios sobre las distintas esferas de la sociedad, a través de una interpretación o una hermenéutica sociopolítica casi monárquica del concepto del reino de Dios en el Antiguo Testamento, que luego se aplica al Nuevo Testamento de manera directa. Y bueno, el mejor ejemplo, la verdad que ese ejemplo va a quedar para la historia, ha sido, por ejemplo, el candidato, digamos, Fabricio, que utilizó, por ejemplo, este exégesis de Isaías, ¿no?, donde hablaba de Dios y el dominio sobre las tres esferas del dominio público, ¿no? Entonces, estas interpretaciones son muy comunes. Y en este concepto es interesante ver que lo moral, el concepto de lo moral, se transforma en una cosmovisión que es representativa de este reinado de Dios, pero que supera lo político. Lo moral de la incidencia social supera las prácticas políticas. Como dijo, por ejemplo, el candidato evangélico a la presidencia en Venezuela, ahora hace un par de semanas atrás, que dice lo siguiente, si es necesario, vamos a sacar la política para imponer los valores cristianos. Es decir, hay una dicotomía ahí que se apoya en lo que yo llamo una hermenéutica bíblica moralizante, donde lo moral se transforma en una cosmovisión, en un conjunto de discursos que superan lo político, como cosmovisión y como práctica. Nuevamente, teniendo en cuenta esto que yo dije al inicio de esta falacia o de esta paradoja de estar dando esas prácticas en una campaña, por ejemplo, que es nada más y nada menos que una representación del ejercicio democrático. Otro elemento de esta pseudo-teocracia es lo que yo llamo también un mesianismo moralizante. ¿Qué quiere decir? Dios reina sobre el mundo, pero supera todas las instancias de práctica política. Y lo que manda y deja para que el mundo actúe es un conjunto de reglas morales. Por eso lo moral como discurso se transforma en algo superior de las dinámicas políticas. Y precisamente hay un pueblo de Dios que tiene el mandato, un mandato cuasimesiánico, para implantar esa relectura moralizante de la moral de los discursos. Y aquí es donde entra el discurso de lo moral, de los valores, ¿no? Algo que va más allá de las prácticas nuevamente políticas. Pero es decir, acá hay un pueblo particular, hay el pueblo de Dios, que es el que tiene que, digamos, moralizar inclusive el propio campo de la política. Por eso hay una especie de apelación al compromiso sociopolítico, precisamente porque el ámbito de lo político está corrupto. Por sus propias reglas del juego, por ende, los valores, y en este caso los valores cristianos, ingresan al ámbito de lo político con una instancia de purificación del ambiente. Y esto es lo que yo llamo este mesianismo moralizante. Y acá es lo que algunos, inclusive desde la ciencia política, hablan de lo que llaman el apoliticismo táctico. Es decir, con este decir, nosotros predicamos los valores, no predicamos la política. Pero lo hacemos desde la institucionalidad política que habilita un ambiente democrático. Entonces, esto es lo que algunos llaman este apoliticismo táctico. No hablamos de política, pero en realidad esa es una manera de ingresar al propio campo de lo político. Y bueno, si uno, como vamos a hacer todavía más adelante, tiene una lectura más profunda, y ahora todos y todas sabemos que ese discurso es absolutamente sociopolítico, en términos morales, en términos de valores, pero tiene una incidencia absolutamente sociopolítica. El último punto de este elemento teocrático que menciono tiene que ver con que, volviendo a esto que hablaba de que hay el concepto de lo moral y lo valórico, como ese marco revelado por Dios que supera las dinámicas políticas, y este pueblo de Dios que es como el emisario de esa misión, precisamente esto, si vamos a nivel de lectura sociopolítica, se crea un problema en el sentido de que, entonces, hay un sector de la sociedad que representa ese pueblo de Dios, que hay, nada, si discutimos teológicamente qué significa eso, inclusive para los mismos grupos que lo aducen, nos adentramos a una cuestión muy compleja, pero precisamente es una, al fin y al cabo, toda esta misión teocrática tiene que ver con un cuerpo particular y un sector particular que es emisario de esta misión. Bien, entonces esto es para hablar un poquito y desarrollar esto que hablo de la dinámica o esta pseudo-teocracia, y hablo de pseudo-teocracia porque es un discurso, y repito nuevamente, teocrático y una cosmovisión teocrática que se aplica o se intenta aplicar a un marco o un intento de práctica sociopolítico más amplio. Ahora fíjense que también, volviendo al nombre de este evento, hablamos de los neoconservadores. Y ahora, la mención de la categoría de lo neoconservador, para mí me parece importante. A mí me gusta distinguir entre lo que son los, hablar de fundamentalismos y de neoconservadurismo. Son dos cosas distintas. El neoconservadurismo, yo lo defino como un campo muy amplio de diversos sectores, en este caso, hablo de la iglesia cristiana, que uno puede hablar tanto de iglesia evangélica como de iglesia católica, que es un espectro muy amplio y es que es muy complejo internamente. Se mueve entre un extremo que llega más hacia el fundamentalismo, pero que no llega a ser fundamentalista, precisamente porque los fundamentalismos no tendrían, no tienen ni siquiera una instancia de diálogo o de posibilidad de incidencia en un espacio, o sea, lo absorben directamente y no tienen ni cuenta. En cambio, los grupos neoconservadores entran dentro del juego de las dinámicas sociopolíticas en un sistema democrático y se mueven de diversas maneras con distintos énfasis. Y digo que es un grupo muy amplio porque dentro de este cuerpo neoconservador hay grupos más tirándose fundamentalismos, pero hay otros sectores, que son muchos, que pueden tener posicionamientos más conservadores y apelar a esta agenda valórica y moral. Sobre ciertos temas, pero otros temas no. Que van a apelar sobre, por ejemplo, está el ejemplo de la bancada evangélica en Brasil. La bancada evangélica en Brasil, que tiene que ver con estos 87 representantes que se dicen evangélicos y forman parte del poder legislativo, participan del Congreso y demás, son de distintos partidos. Hay partidos de derecha, de centro, y hay partidos de izquierda. Inclusive algunos son del PT. Pero a la hora de votar temas que tienen que ver con agendas sensibles a posicionamientos morales de la Iglesia, la bancada vota en bloque. A pesar de que algunos de esos integrantes no, o estén yendo en contra de la agenda y la propuesta de su propio partido. Entonces, en este sentido, vemos que al hablar de neoconservadores, a pesar de que estos mismos sectores y representantes políticos en otros temas pueden tener una visión completamente crítica, progresista, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me parece que acá el tema del fenómeno neoconservador es mucho más complejo de lo que a veces lanzamos con los simples de decir, bueno, son todos fundamentalistas, son todos... O sea, es mucho más complejo. ¿Pero por qué llamo a esta complejidad? Precisamente porque tenemos que tener en mente de que, en primero, las lecturas no son simples y, en segundo lugar, los modos de incidencia en estos grupos tampoco son cuestiones de blanco y negro, ¿no? Y también, bueno, justamente está el tema de la pluralidad. Pero también acá hay otra distinción que me gustaría hacer y es que generalmente se tiende a plantear que estos sectores neoconservadores que están cada vez más con aún más presencia pública directamente se lo relaciona al neopentecostalismo. En lo personal, yo tengo mis reservas con eso. Sin duda, el neopentecostalismo ha sido una de las iglesias o una de las corrientes y movimientos que más se ha visibilizado. Pero precisamente es un movimiento muy heterogéneo y varias iglesias muy importantes en varios países que son neopentecostales no solamente no están en estas agendas sino que luchan en contra, ¿no? Y esto me parece que es un matiz analítico que es importante tenerlo en cuenta. Yo mismo, bueno, estoy para mi tesis doctoral analizando una mega iglesia neopentecostal en Argentina que está absolutamente en contra y milita y marcha en las calles con las organizaciones de sociedad civil a favor del matrimonio igualitario en pro de los derechos humanos y es una de las mega iglesias en Argentina. En Venezuela, una de las mayores iglesias que es representativa inclusive de todo el sistema de G12 fue la que apoyó el tema del proceso de paz. Fue una de las pocas iglesias evangélicas que apoyó para que se vote sí al proceso de paz en contraposición a la mayoría del campo evangélico que, digamos, bloqueó el proceso de paz en la primera votación, en la primera consulta que se hizo. Entonces digo, ¿por qué planteo estos temas analíticos? Para complejizar, para ver que el tema no es tan blanco y negro no es tan, este, bueno y malo. O sea, es mucho más complejo, ¿no? Inclusive sobre estos temas, que ahora lo vamos a desligar un poquito más sobre lo moral, sobre lo valórico lo podemos encontrar en las posiciones también más progresistas, ¿no? Entonces, ¿por qué hago estas, digo estas, o lanzo estos elementos? Para que empecemos a ver que las dinámicas políticas se nos pueden escapar de cualquier tipo de matemática y de categorización, ¿no? Si no veamos que Trump en Estados Unidos ya saltó cualquier tipo de sentido común y está ahí con gran legitimidad en las urnas, en las propias urnas. Entonces, todos estos elementos, estas dinámicas nos muestran, nos van mostrando que el ámbito es mucho más complejo de lo que parece, como dice la canción de Drexel. Y la tercera categoría que aparece en el nombre es evangélicos. Pero aparece evangélicos entre comillas. Y eso también lo pusimos, digamos, a propósito para suscitar un poco varios temas. En primer lugar, yo creo que hoy hace falta que nos preguntemos qué significa ser evangélico. ¿Por qué? Porque en la opinión pública, leemos las iglesias evangélicas y ya, iglesia evangélica o los evangélicos que están relacionados a eso. Y no es así. Y miren, yo les cuento mi experiencia personal. Hace tal vez un par de años atrás, o un poco más, yo tenía resistencia a llamarme evangélico. Hoy día lo estoy afirmando con más fuerza. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que los neoconservadurismos, los fundamentalismos, se reapropien de ese término que es tan importante para nuestra tradición cristiana como es lo evangélico. Y tiene otro significado y es posible reinterpretarlo. Y en este sentido es lo que creo que tenemos que comprender que lo evangélico no solamente es un cuerpo institucional muy heterodoxo y plural, sino que lo evangélico también como marco identitario y como principio teológico es algo que hay que resignificar y defender desde otro lado. Y en este sentido hay un trabajo propio que hacer con las propias iglesias. Y donde lo evangélico se transforma básicamente como una especie de significante flotante o de significante en disputa para diversos sentidos. pero también cómo se maneja por un lado las diversas maneras de comprender lo evangélico pero por otro lado también de conocer las trayectorias que existen en la tradición evangélica especialmente en América Latina. Hace un mes atrás, no un poco más de un mes atrás me invitaron a tener un conversatorio con pastores de un país justamente de Centroamérica para hablar sobre estos temas y más que nada era una cuestión de diagnóstico del contexto. Y yo empecé a hablar de manera muy natural sobre la historia del protestantismo en el siglo XX. De cómo en el siglo XX las iglesias protestantes tuvieron un lugar central en lo que son la promoción de derechos civiles, las disputas políticas que había en ciertos regímenes políticos en su momento. O sea, las iglesias protestantes vienen de una historia y justamente las distinciones y tensiones tanto teológicas como políticas hacia dentro del campo evangélico no vienen de la nada y no vienen por la pelea en términos solamente de doctrinas o de puntos de vista teológicos. Son el reflejo de toda una serie de tensión y dinámicas del propio campo sociopolítico latinoamericano. Lo que me llama la atención es que la charla iba para otro lado pero estos pastores y pastoras se centraron en el tema de esa historia que no conocían y me lo dijeron así. Nosotros no teníamos idea de que la iglesia protestante tenía que ver con el tema de los derechos civiles en América Latina. Eso es una cuestión básica de cualquier digamos, materia de historia pero para que veamos precisamente donde está la educación teológica en muchos espacios de nuestro continente y la formación de las propias iglesias y pastores y pastoras. Ahora, conociendo esta trayectoria reflexionando sobre esta trayectoria hay muchos de estos elementos que podrían problematizarse podrían profundizarse y demás. Y acá les dejo otro elemento justamente importante. El término de la formación teológica y el tema de cómo comprendemos lo propiamente teológico ha sido un elemento central y elemental para comprender el escenario hoy de lo que está pasando hoy. Cómo se ha enseñado teología cómo se ha conceptualizado la propia noción de Dios ha tenido mucho que ver con lo que hoy estamos. Hoy muchos y muchas se están sorprendiendo. Acá de golpe parece que las iglesias evangélicas tomaron un lugar, se organizaron están las elecciones y demás también y esto no es ningún fenómeno que apareció de la galera. Esto es algo de décadas de cosas muy subrepticias que se vienen dando de fenómenos que no y esto tenemos que hacer una autocrítica desde varios lados desde espacios académicos, desde espacios pastorales, desde las iglesias, desde las organizaciones de sociedad civil o perdón las organizaciones basadas en la fe, organizaciones religiosas donde no supieron leer el fenómeno. Hace un tiempo atrás hablaba con un director de una importante organización basada en la fe y me decía hace 25 años que venimos dándole a este concepto del tema de la fe y el compromiso social 25 años después varias iglesias le dijimos buenísimo, entendemos y resulta que están en todas las marchas en contra de los proyectos de educación sexual con todo el tema de ideologías de género y demás que estas organizaciones nos estaban fomentando y dice ¿qué pasó acá? nosotros hace 25 años nosotros creemos que estábamos haciendo una formación teológica y fomentando valores teológicos críticos o al menos que nos estaban casados de acá digo, no estoy solamente haciendo una lectura simplista de por qué las iglesias se fueron para esta agenda sino decir a ver, se han ido esas agendas sin ninguna mediación crítica entonces ¿qué hicimos después de 25 años que nuestra organización viene hablando de teología compromiso social y bla 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 ¿qué pasó? hay un conjunto de elementos que ahí hay que comprender de manera autocrítica bien de este contexto y ahora digamos utilicé esta dinámica del nombre del evento a mi me parece que hay me gustaría rápidamente plantear tres factores que me parece que son como trasfondo de esta serie de elementos en primer lugar hay una serie de factores teológicos que me gustaría plantear hay un montón de cosas que se podría plantear pero me gustaría plantear básicamente dos en primer lugar hay un problema teológico que tiene que ver nada más y nada menos con la propia comprensión de lo divino o de Dios persiste en nuestras iglesias evangélicas y especialmente estas comunidades de etnia conservadora una visión metafísica de lo divino este adultocéntrica patriarcal de este Dios dominante que se encuentra alejado de la realidad y que domina y que controla y que juzga pero además que tiene un conjunto de patrones concretos que hay que seguir ahora este concepto de lo divino que preponderan muchos de estos sectores religiosos y eclesiales de donde viene y yo creo que el tema por sobre todas las cosas es hermenéutico hay un gran problema en las iglesias en reconocer que cuando hablamos de Dios hablamos de una imagen concreta contextual específica de lo divino es nuestra lectura sobre Dios no es Dios en sí se entiende Dios es trascendencia Dios es completa alteridad pero en ciertas lecturas hermenéuticas no hay esta distinción que a ver es una distinción muy simple pero fíjense esta concepción clausurada de bueno Dios es esto se revela directamente yo lo describo de esta manera y es punto ahora ese conjunto de interpretaciones tienen que ver con posicionamientos históricos contextuales visiones particulares visiones morales visiones ideológicas etcétera hay un montón de elementos que están en juego al hablar de Dios y cuando decimos Dios es esto en realidad lo que estamos legitimando es un conjunto de elementos ideológicos hermenéuticos sociales contextuales ahora ¿qué es lo que dicen una mayoría de iglesias? ah eso es relativizar a Dios sí precisamente ¿por qué? porque Dios yo no lo puedo encorsetar o encerrar en un conjunto sino yo soy Dios y yo me creo Dios si soy intento pretender hacer eso entonces este es el primer problema teológico que se une al segundo que es una lectura bíblica sin mediaciones hermenéuticas explícitas ¿no? preponder a una hermenéutica bíblica literalista y alegórica de la Biblia y parece que digamos uno puede hacer una ensalada de versículos bíblicos y decir bueno esto es la fundamentación bíblica de tal cosa y punto ¿no? como el ejemplo que les comenté al inicio y nuevamente no se entiende en cuenta el texto bíblico es un texto es palabra de Dios pero no es en sí mismo la palabra de Dios hay un montón de mediaciones hermenéuticas que tienen que ver con los propios posicionamientos ahora nuevamente esto tiene preponderancias o implicancias sociopolíticas si yo me acerco al texto bíblico sin comprender ninguna para reconocer esas mediaciones hermenéuticas entonces estoy haciendo del texto bíblico formal o mejor dicho de mi interpretación particular del texto bíblico algo que está directamente unido a la aplicación a la realidad y eso es un gran error entonces con estos dos factores teológicos lo que quiero plantear es esto fíjense cómo un tema absolutamente teológico y especialmente de una dimensión hermenéutica tiene directas implicancias a con este tipo de realidades políticas que hoy vemos dios quiere esto para la sociedad y no quiere a los otros esto y punto y esto parte de este tipo de hermenéuticas de un dios que dice que habla directamente este de un dios que donde no hay mediación y ni siquiera estas personas comprenden que es una visión particular de lo divino el segundo los segundos factores o el segundo conjunto de factores son los factores sociales que yo llamo factores sociales y el primer elemento que me gustaría plantear en este sentido es que nosotros hoy día hablamos de la gran expansión de los grupos evangélicos neoconservadores o de las iglesias como que básicamente es un fenómeno que tiene que ver con la reproducción de iglesias y nada más y no es eso el gran crecimiento de las iglesias evangélicas a partir de fines de la década de los 70 hasta hoy en la mayoría de los países de América Latina ha tenido una gran presencia en los sectores populares y esta respuesta y este crecimiento y este y este y este aumento de la presencia de estos grupos en sectores populares tiene que ver directamente con factores sociopolíticos es decir estas comunidades han sido un paliativo a la ausencia del Estado y a la ausencia de políticas públicas reales que atiendan los sectores populares que es el gran problema de décadas en nuestro continente las iglesias han tomado ese lugar a través de proyectos sociales a través de espacios de socialización y sensibilización entonces eso por un lado y en segundo lugar esta es una tesis que yo estoy digamos compartiendo para dialogar es que estos grupos surgen en una coyuntura regional muy particular nosotros venimos de una serie de 15 años que en nuestra región en los países por diversos factores hay una fuerte polarización ¿no? entre dos sectores primero un sector tiene que ver con toda esa ola ahora que les gusta llamar castrochavista ¿no? y progresista y populista con toda la carga ideológica y política que eso tiene y todo el otro sector que yo creo que todavía no tiene nombres creo que decirles simplemente de corte neoliberal me parece todavía una simplificación pero bueno eso es lo que... ¿y qué pasa? todo este sector toda esta... esto es una tensión lo que vivimos en Argentina lo que se vive en Brasil es lo que se empezó a vivir ahora en Chile y es la polarización que se está viendo acá en Costa Rica es la polarización que se está viendo en Colombia por ejemplo en Venezuela ya supera digamos tema de polarización eso ya es... hay la problemática mucho más profunda ahí me parece este... en términos de cómo leer esta tensión también pero justamente entre medio de esta polarización emerge emergen en las iglesias neoconservadoras como una manera de responder a esta propia crisis porque ninguno en realidad mi tesis es que ninguno de estos dos sectores ha sabido atender a la crisis que hoy estamos viendo socialmente la sociedad no se ha podido vincular y ha estigmatizado un montón de discursos de este sector progresista de esta agenda progresista regional con todas las crisis internas que han tenido y los gobiernos emergentes han confiado demasiado o están confiando demasiado en la simple pragmática política no considerando la dimensión política y las instancias de movilización y de conmovisión política en la sociedad no dice bueno con tal que nos opongamos a ese otro sector que reinó por estos 15 años listo ya está y no es así entonces estamos notando que todos estos gobiernos que llegaron con gran legitimación social habrán pasado dos tres a cuatro años y ya no están con el mismo respaldo de antes porque subestimaron el tema de que hay una sociedad movilizada y hay una sociedad polarizada que no es simple de manejar con simples discursos positivistas sobre la política y acá en medio de esto emergen los grupos religiosos como una instancia casi como un tercer espacio entre estos sectores que tampoco son muy complejos también pero específicamente este discurso moral que cuando hablo de discurso moral y ahora sí hablo de y esto lo digo no de cliché nada más porque nosotros con un grupo hicimos una investigación sobre el tema de relaciones evangélicos y política en América Latina más o menos en 12 países si no me mal recuerdo analizamos cuáles son las agendas de los grupos no conservadores que están tomando y son los mismos y tienen que ver con temas morales con la sexualidad educación sexual matrimonio igualitario todo el eslogan de la ideología de género este temas de políticas este reproductivas un montón de temas más y especialmente en temas de género y sexualidad corporalidad valores familia en todos lugares se puede ver exactamente lo mismo con algunos matices ahora bien por qué han tomado tanta preponderancia pública estos temas que estos grupos neoconservadores ponen sobre la mesa porque esos son los temas que han tensionado mucho a la propia sociedad durante estos años vimos que en todos estos años se han puesto algunos proyectos de algunos gobiernos se han empezado a votar leyes de matrimonio igualitario temas que han puesto en discusión del tema de aborto temas de concepciones más amplias con respecto a la familia se han empezado a discutir y ahí inmediatamente no hubo una reacción solamente de las iglesias de la sociedad de la propia sociedad esta tensión ha ido alimentando por lo menos por lo menos de manera más evidente en los últimos 20 años en la región y las iglesias evangélicas o neoconservadoras han emergido como un actor importante frente a la ineficacia de las voces tradicionales de diversos sectores ¿cuánto me queda? perdón que estoy hablando unos diez minutos diez minutos ¿fabía? si ve como resumo me apasiona un poco más voy a tratar de resumir esto porque me gustaría también más de ti en resumen también hay lo que yo llamo factores políticos de este contexto un factor político tiene que ver con esta ya clásica distinción entre la vida privada y lo público y lo público no me voy a poner a hablar de la historia de este término que se puede remitir al siglo XVII y todas las dinámicas sociales que hubo en Europa para promover esta instancia y demás pero básicamente lo que sabemos es que la vida privada tiene que ver con la familia y tiene que ver con las creencias religiosas las cuales no tienen nada que ver con este el dominio de lo público cuyo manejo tiene que ver con una clase este política la cual es votada por la sociedad y que digamos tiene esa función para administrar este este las dinámicas las dinámicas de lo público ahora esta distinción ha sido falaz en términos políticos ¿por qué? porque lo privado siempre ha sido político nunca dejó de serlo el ámbito de lo privado esto ya no es nada nuevo el feminismo lo ha dicho bien claro lo privado es político esto ya es la bandera que se viene diéndose mucho tiempo y en este caso y ahora en esto bueno justamente por eso uno de los grandes problemas se estigmatiza tanto al feminismo que el feminismo hace más de 20 años no 30 años que viene tenía el translogan y si los espacios políticos hubieran tenido un poquito más de sensibilidad con esta lectura sociopolítica hay muchas cosas que tal vez serían distintas el ámbito de lo privado siempre fue político porque fíjense lo que vemos hoy grupos no solamente religiosos sino de todo tipo que se movilizan en defensa de los valores de la familia y por ejemplo con mis hijos no te metas esta gran campaña con mis hijos no te metas el estado no tiene por qué meterse en el campo de lo privado que tiene que ver con la familia enseñando el tema de sexualidad ahora fíjense como lo privado en realidad es una dimensión de acción política siempre lo fue y las visiones tradicionales liberales que están en partidos liberales de centro y también en partidos de izquierda progresistas no han permitido o mejor dicho no han visto las tensiones que hay sobre esta sobre esta división y han dejado en manos lo privado como concepto lo han dejado en manos de un conjunto de agentes y no lo han tomado dentro de las agendas públicas como correspondía y ahora que hay estados que quieren o gobiernos que han querido tocar ese tema se levantaron un conjunto de tensiones sociales el segundo elemento de factores políticos tiene que ver con algo que yo ya mencioné que tiene que ver con la crisis de los discursos políticos tradicionales reina una visión demasiado abstracta institucionalista de lo político en nuestras sociedades lo político tiene que ver con una clase o un grupo de funcionarios lo político tiene que ver con el estado con los partidos lo político tiene que ver con las elecciones no sé yo me he topado con muchos grupos e iglesias que preguntan a ver definanme lo político y me identifican bueno lo político está corrupto lo político no existe lo político no sirve y además de eso definir bueno en realidad hay un conjunto de actores pero hay como una distinción entre bueno el ejercicio de lo político y la dimensión política de la sociedad y esa dimensión política de la sociedad es lo que muchas organizaciones y cuerpos políticos han dejado de lado ese ha sido uno de los grandes problemas de los diversos grupos progresistas que han existido en este tiempo en nuestra región donde no ha sabido leer la complejidad del pensamiento y la dimensión política de la sociedad la sociedad no lee no hace política o no lee lo político en términos de bueno a ver con qué ideología me sumo y leo a ver con qué partido me sumo a ver con qué manera yo construyo mis categorías o mi concepción de lo democrático la gente no construye su visión política pero si la construye a partir de otros medios a partir de posicionamiento sobre ciertos temas coyunturales a partir de la construcción de sentido de discurso y de su investigación en los sitios web sobre temas que les interese la política en la sociedad en general tiene una dimensión completamente afectiva corporal gestual simbólica relacional y acá estoy justamente desligando un concepto de lo político lo político no tiene que ver con una práctica institucional concreta lo político tiene que ver con una construcción de sentido social sobre lo que consideramos que tenemos en común y podemos tener en común y acá yo sigo Ernesto Laclau dice lo primero que tenemos en común son ciertas demandas como atendemos al término de la educación de la pobreza de la injusticia de la equidad y es a partir de la respuesta a esas demandas donde lo político tiene que ver con bueno como los diversos sectores de nuestra sociedad y las voces dan lugar a esa demanda y a partir de ahí se crean las instituciones pero antes de todo eso hay toda una dinámica a nivel social entonces mi hipótesis es que toda esa compleja mientras los partidos y los gobiernos pensaban que la política iba por acá en la sociedad se estaba construyendo y se iba tejiendo de manera muy por otro lado desde otros sentidos con otros imaginarios de otros ritmos y después a la hora de las urnas vienen las sorpresas no hay ninguna sorpresa las sorpresas que no se supo leer lo que estaba realmente pasando en la sociedad y el último tema y así ya voy al cierre después de este tema es el tema de que este también es una cuestión que yo planteo y que hay algunas voces que no están de acuerdo pero son las grandes o uno de los factores políticos que han dado lugar a todo este conjunto de factores es el tema laicismo y a qué me refiero con esto por un lado en nuestra región los estados o la laicidad los estados laicos son una ficción porque hablamos de estado laico hablamos de división entre iglesia y estado pero en la mayoría de nuestros países la iglesia católica tiene este institucional o la cúpula de la iglesia católica me estoy refiriendo tiene directa incidencia sobre proyectos de ley o temas de políticas públicas y los mismos estados como sucede en Argentina donde el propio estado financia la curia y después tiene un presupuesto el triple para financiar proyectos de la iglesia seminarista etcétera etcétera y donde en el artículo número 2 de la constitución sigue manteniendo que este atiende y sostiene el culto católico no dicen somos católicos no es una nación católica se sostiene entonces de que tipo de laicidad estamos hablando pero el otro problema es el siguiente una cosa es hablar de la distinción entre iglesia y estado y otra cosa muy distinta es hablar de la relevancia pública de lo religioso son dos cosas completamente distintas lo religioso no tiene que ver con las creencias privadas individuales en una comunidad o que se refleja en una comunidad eclesial o una comunidad religiosa lo religioso es un espacio de construcción identitaria lo religioso tiene que ver con un conjunto de prácticas y de discursos que tienen que ver con la construcción de sentido social de cosmovisiones socioculturales eso es lo religioso por ende lo religioso es un agente social central como muchos otros que podríamos mencionar por esta relevancia pública que tiene lo religioso en su plural constitución y expresión es un asunto público importante entonces por un lado necesitamos un estado realmente laico donde haya donde la distinción entre iglesia cristiana católica y estado sea realmente realmente real y cortar con este legado colonial que aún nos pesa pero por otro lado comprender y dar importancia que lo religioso en su fenómeno diverso estoy hablando cuando hablo de lo religioso hablo de diversidad religiosa hablo de pluralismo religioso hablo de diálogo interreligioso de eso me estoy refiriendo eso es un tema importante para el estado y acá no me estoy refiriendo a educación religiosa en términos de la clase religiosa que acá hay me estoy refiriendo a temas que tienen que ver bueno cómo hacemos para que un actor de tanta relevancia social y que hoy día es determinante en algunos procesos sea incluido dentro de un espacio más amplio de diálogo democrático las perspectivas laicistas han dejado al fenómeno religioso en eso y los espacios religiosos se han movido y han creado sus propias agendas políticas y ahora nos sorprendemos que vienen con un candidato y tiene mayoría de intención de votos y en otros lados frenan proyectos de ley etcétera etcétera entonces lo religioso debe ser un asunto público y se deben crear instancias desde el estado desde organizaciones de la sociedad civil para buscar encuentros de diálogo pero de diálogo interreligioso donde no haya preferidos y estigmatizados como en muchos países sucede con el tema de la pluralidad religiosa y entonces ahora sí para terminar que podemos que hacemos frente a este escenario por un lado creo que acá hay un trabajo teológico volviendo al tema de los factores muy importantes específicamente tiene que ver con esto con dar cuenta de la dimensión política que tiene la teología pero no me refiero acá ahora que bueno a ver qué significa la política para la biblia o este hablemos de teología pública no me refiero a el tema política como este bueno el que dice la biblia encontramos los mil versículos en la biblia que hablan de lo de nuestra concepción de lo político no me estoy refiriendo de la dimensión intrínsella que tiene el hablar de dios como el ejemplo que les di si nosotros tenemos un concepto clausurado metafísico de dios eso tiene directas injerencias en cómo entendemos nuestras particularidades nuestras ideologías si nosotros entendemos que la la revelación de dios viene solamente a través de ciertos líderes que tienen la palabra y la inspiración y los demás deben obedecer eso no es nada más y nada menos que una visión sociopolítica si nosotros en nuestras iglesias hacemos de los espacios litúrgicos un espacio donde se distingue el pueblo de los que están adelante a través de una distinción de los bancos en filas y este y en los escenarios arriba y vemos una distribución en ronda donde todos nos vemos el rostro y dialogamos en realidad estar escuchando mandatos eso son como visiones políticas entonces la dimensión política tiene que ver con la con lo más concreto y constitutivo de lo teológico por eso cuando enseñamos teología cuando construimos teología en nuestras comunidades tenemos que tener este estos elementos y acá me refiero este a dos temas importantes en primer lugar cómo entendemos a Dios pero en segundo lugar en cómo entendemos lo que decía la teóloga Nancy Bedford como el teologado cristiano es decir así como esta distinción entre que bueno la política es para aquella clase dirigente y yo soy receptor de esa política en la teología pasa lo mismo parece que la teología va por un lado tiene que ver con los seminarios con lo ateórico y yo no tengo nada que ver con lo teológico no la teología se construye siempre en la comunidad de fe en los espacios académicos en los seminarios en las organizaciones de sociedad civil en las OBF en todos lados se hace teología y toda persona que se hace la pregunta por Dios está haciendo teología sea de la expresión que sea tenga la formación que tenga y esta dimensión del teologado cristiano en este caso me refiero a ese tema particular es un tema importante para trabajar con respecto a lo social creo que tenemos es urgente crear instancias y procesos de sensibilización y formación ciudadana repensar sentarse con la gente sentarse con los grupos sentarse con las sociedades de organizaciones de sociedad civil movimientos sociales nuestros barrios ¿qué entendemos por nuestra participación política? ¿qué entendemos por democracia? ¿qué entendemos por lo público? y acá más concretamente hay algo que yo también estoy usando en este último tiempo es la formación ciudadana religiosa no sé si es el mejor título pero a mí no me sirve para meter un título en las cosas que escribo este pero crear instancias directas hacia las comunidades de fe en primer lugar y hacia las comunidades religiosas sobre temas de formación ciudadana en clave religiosa en clave de fe y en clave teológica pero también una formación hacia la ciudadanía en general sobre una complejización una problematización sobre las estigmas que hay y los reduccionismos que hay sobre lo religioso y acá por último con respecto a lo político creo muy importante esto lo hablamos el martes bastante en el panel de crear articulaciones entre organizaciones de sociedad civil movimientos sociales y voces alternativas en términos teológicos y religiosos esto es un mismo clamor de las propias organizaciones de sociedad civil que están diciendo bueno, vemos todo este fenómeno no sabemos qué hacer decimos que son unos fundamentalistas esto que el otro y vemos que lo único que hacemos es alimentar su heroísmo mesiánico entonces estamos haciendo mal las cosas las mismas organizaciones están diciendo qué podemos hacer qué voces alternativas podemos escuchar cómo podemos crear frentes para decir cuando hablamos de evangélico de religión y de iglesia no tiene que ver con estos discursos el campo es mucho más amplio y por lo cual también hay otros posibles frentes de incidencia y frentes de de movilización entonces este como práctica concreta me parece un elemento central y bueno en resumen estos tres elementos me parece que deconstruyen a nivel práctico desde las comunidades religiosas y a nivel discursivo teológico estas dinámicas pseudo-teocráticas que hablamos al inicio gracias 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 muchas gracias por estar genial muchas gracias muchas gracias milionarios milionarios que hay ahí cinco son dueños de iglesias neocentrepostadas y que la riqueza de estos señores van de una señora varía de 245 millones de dólares a 56 millones de dólares entonces son neocentrepostadas que lidian con mucho dinero entonces sabemos que el poder religioso siempre estuvo muy cercano del poder también económico ¿verdad? entonces esto me llama la atención porque en mi país estos grupos fueron los grupos que sostuvieron el golpe que hoy vivimos y que dejaron el país como está en su estado de golpe y de excepción de derecho que es el Brasil ¿verdad? ahora bien estas personas milionarias hablo primero y les cuestiono un poco porque son fenómenos religiosos que están vinculados con la situación económica financiera y esto no podemos obviar ¿verdad? olvidarnos es un hecho entonces no se entra en la política sin moneda de intercambio entonces creo que esto es un punto la otra cosa es que todos tienen sus medios de comunicación entonces me parece así que a veces somos muy ingenuos de decir tenemos que crear redes de comunicación estas personas hace rato tienen canales de televisión tienen radios y se comunican y la comunicación es de masa y ahora con el fenómeno también de las redes sociales entonces creo que hay algo que es bastante más complejo ¿verdad? cuando se habla en posibilidades alternativas hacia un futuro de un cristianismo más ético más dentro de una característica que quizás la mayoría de las personas que aquí estamos defendiendo ¿verdad? más que todo es una observación y si puedes argumentar sería un gusto muchas gracias ¿Dos aportes o preguntas más? ¿Dos aportes o preguntas más? Bueno, Fernando y después Sí, solo un comentario de algo que percibo y hemos conversado también en otros momentos pero eh pero yo persigo que desde cierto sector del protestantismo podemos hablar del sector un poco más ilustrado sino bueno en esa conexión con las historias históricas o el sector más ecuménico eh pensando digamos en esa primera parte del siglo XX que mencionaba Nico de esos aportes bueno ahí lo habíamos conectado pero de repente es esta porción que lo meten algunos historiadores ya muy bien así que algunos de ellos aparecen camasos a los restantes vinculados al sector de los TARN y entonces ese sector ilustrado de repente por esas dinámicas queda un poco reducido en camas ¿no? y otros en cantidades y el Vox populi también que va a estar de 3, 4, 1,000 veces y bueno colocan también quieren colocar entonces son ellos los que están metidos en la política con su información limitada necesitaria lo que indicamos forman partidos ¿y qué es el partido? ¿un partido de un proyecto nacional? pero no así se ve de nuevo y ahí tenemos esos resultados entonces para mí la paradoja es esto es que estamos como el sector ilustrado conocemos comprendemos debe ser esto pero no estamos ahí nosotros sí están esa es la cuestión yo digo para meditar y bueno nosotros decimos sí a lo mejor estamos y sabemos que la dinámica es participar con los partidos ya que están ahí y hay gente así ¿no? uno allá pero a lo mejor esto que está comentando Nico esa proyección de una cosmovisión que suelte lo religioso a lo mejor no se canaliza también en esa filitancia ¿no? pero bueno ahí hay una pregunta yo digo ¿no? es una cuestión que tenemos que trabajar y lo otro ya pensando ¿cómo participamos? bueno bueno individualmente me meto un partido que ya está como un o formo partido por título entonces ahí está entonces porque sí también un partido político es una institución en que los sistemas democráticos es así se participan vía partidos políticos no estamos enteocráticos así nos forman hay que formar organizaciones y ahora sí me preocupa el asunto de la lectura de los contextos cumple aquí América Latina por mucho tiempo hemos sido minoría los protestantes y ese hecho de ser minoría también da cierto pero no es cierto complejo nos da esa minoría pero también un profundo sentido de todo lo que hacemos tiene repercusión ¿no? entonces cuando vemos ese ese participando en política hay tal preocupación y lo identificamos con la iglesia y es lo que metió la pata ya fregó a la iglesia todo eso si lo pasamos bien bueno y se trata de formar partidos el sector católico que es mayoritario de la hogar forma partidos que es la unidad social cristiana todavía con nombre así por todas las democracias cristianas son católicos laicos que formaron sus metidos en política no eran tanto religios pero que analizan ahí los valores pero no se lee como un partido religioso si nos vamos a Europa de trasfundo mayoritario protestante digamos Alemania entonces también está la democracia cristiana ¿no es cierto? pero también hace un año y no se considera que son grupos religiosos no son los laicos y si ese ese que participa en una iglesia bueno nosotros estamos en Estados Unidos todos crecen en la iglesia protestante si meten la parte política no decimos ¿por qué es religioso? ¿no? no sé qué iglesia la otra Clinton ¡ah! que nada no simplemente es un político que está mal o acá también no sé y el ángel y el ángel es político sino que no almacenemos esa lectura pero yo creo que hay una cosa fina que la demos así yo lo digo para nosotros ¿no es cierto? debemos debemos participar debemos meternos de los temas sistemáticos no solamente esa participación en la sociedad civil en general que tiene formas diversas de los políticos sino que es organizarnos para la suma sistemática y cómo leernos cómo leer las cosas bueno, estoy haciendo un comentario nomás como ¿cómo explicar las cosas? muchas gracias muchas gracias buenas tardes para que no nos coja tarde me pregunto si no es hora ya de las diferentes corrientes cristianas como se les llame nos pongamos a pensar en una ética hay una axiología laica ya en Europa hay países que se declaran ateos no es que vamos a renunciar a la noción de divinidad es que vamos a a llevar lo que hemos construido a la luz del evangelio y a la luz de Cristo a un espacio laico pero no ateo totalmente incluyente de todas las personas y que también deje espacio a la trascendencia porque si no pueden construirse laicidades cerradas la trascendencia y por tanto antropológicamente amputadas así es que pienso que deberíamos ya dar ese otro paso hacia un ecumenismo todavía más un varios escorragos más arriba bueno gracias por los excelentes comentarios no simplemente algunos algunos elementos primero bueno rescatar lo que dice Genel y Machó a veces tengo un abordaje demasiado sociopolítico y que bueno me traiciona mi carrera digamos como los antropólogos a veces vemos las minucias y nos centramos en eso que esas son nuestras preocupaciones pero el tema hoy económico es este central pero me gustaría resaltar lo que dice el teanismo en algo que no mencioné antes y es el siguiente la cuestión no está el problema no solamente del tema de este capital dinero riquezas y política religión no está vinculado solamente a cuestiones éticas en el sentido bueno del enriquecimiento y el empoderamiento de estas propias iglesias sino más profundo aún eso es asumir las supuestas o sea de cómo se hace política en lo que tenemos que recibir los fondos tenemos que hacer intercambios de bienes tenemos que aceptar favores y ceder porque así se juega la política y así decide jugarlo este cuerpo de liderazgo esto a qué quiero mencionar con esto que esto va más allá de una cuestión de simple intencionalidad de enriquecimiento y de empoderamiento de estas comunidades esto demuestra que hoy día no estamos hablando de comunidades este a veces se subestima mucho a las iglesias no hay dice tal cosa tal organización este ganan presencia porque solamente hacen una movilización no son grupos sumamente organizados muy muy organizados entonces no podemos estar hablando de que estos grupos evangélicos neoconservadores están actuando por simple mística no hace décadas décadas que vienen formándose para crear los cuadros que crearon hoy décadas son uno ve los tipos de comunicados que hacen este el cuerpo de profesionales con los que se mueven abogados cientistas políticos todos que son de sus propias iglesias y que hace décadas le vienen diciendo miren fórmense porque necesitamos cristianos y cristianas que nos ayuden a meternos en política otros lo vienen diciendo hace décadas y nosotros mientras por otro lado hablando del laicismo estaban armando toda una cuestión política importante entonces resalto esto que dice en ese sentido hay una cuestión ética pero hay una cuestión también de que hay una cuestión ya organizada de hacer un fuerte de un frente digo organizado y bien establecido en términos netamente políticos institucionales y en ese sentido repito tenemos que dejar de sumestimar estos grupos como que bueno simplemente son buenos para levantar la voz no con respecto a lo que decía Fernando me voy a tomar de un término que vos me dijiste el tema de lo ilustrado y vos hiciste la división entre los grupos ilustrados y el problema es ese justamente con esta concepción de lo ilustrado que no ha permitido muchos grupos de práctica ecuménica política de reflexión teológica entender la complejidad lo micro de muchas dinámicas políticas no entender esto al menos en mi posición no entender esto de la dimensión política que tiene el pentecostalismo desde sus orígenes los pentecostales crecen porque mueven gente porque las convencen y los manipulan eso es tan común de ver como cosmovisión y es un reduccionismo para hacer un término apropiado en esta conferencia por no decir otra cosa es un reduccionismo muy fuerte o sea no comprender todo lo que está en juego este el problema de los sectores ilustrados que vos decís justamente que se han achicado cada vez más viene precisamente de esa falta de empatía y de comprensión con la complejidad de las dinámicas sociales también entonces justamente por eso mencioné al inicio esta cuestión de de este la digamos las tensiones que se fueron adentro de la iglesia protestante después de mitad del siglo XX porque lo que sucede hoy es precisamente una crisis que se viene dando con respecto a la comprensión de lo democrático de la construcción de la sociedad en América Latina o sea la iglesia protestante y evangélica en términos generales es una muestra de ese quiebre también ¿no? entonces creo que hoy después de varias décadas recién estamos cayendo a cuenta de que aún hemos seguido manteniendo ciertas cosmovisiones este esencialistas bipolares este reduccionistas maniqueas tanto de lo social como de la propia teología y eso no nos ha permitido llegar este este a donde la gente realmente estaba pensando estaba elaborando estaba elucubrando ¿no? y estaba practicando precisamente su su politicidad y estoy completamente de acuerdo también con esto de la acción laica ¿no? o sea el tema de esta dimensión laica que tenemos que este promover el tema es que creo como también daba énfasis nos hace falta mucho este tema el término de lo laico y la laicidad creo que está como o sea siempre se lo ha entendido como bueno esto ya estamos todos y todos de acuerdo con qué significa eso y en primer lugar no estamos tan de acuerdo con eso y en segundo lugar nuevamente las visiones laicistas este de las de las prácticas políticas nos ha llevado a este a como bien decía de mantener esta dimensión de lo trascendente que a su vez habilita la comprensión de la pluralidad de expresiones que puede haber con respecto a los religiosos las visiones laicas que han persistido inclusive hasta ahora son muy inclusive estas reaccionales y violentas contra cualquier tema que tiene que ver con lo religioso y no por lo religioso en sí sino volviendo a lo que Fernando por la cuestión ilustrada porque no hay una antropología de fondo parece que las personas que realmente pensamos políticamente son las que defendemos nuestra ideología en términos yo soy un marxista neoperonista de un grupo no la política lo político la dimensión política no va por ahí y eso es la ilustración política y la ilustración también teológica ¿cómo entendemos la dimensión de lo trascendente y lo religioso como precisamente un modo y cada vez más extendido de comprender la propia sociedad y las propias relaciones? como vos es el término que usaste el tema de la trascendencia no es un término que tiene que ver con una dimensión de lo divino o de la manifestación divina tiene que ver desde ahí también con una comprensión de la trascendencia de las relaciones sociales lo religioso tiene que ver con una apelación a las relaciones y a la corporalidad a la dimensión simbólica y ritual de la vida por eso las religiones a pesar de todo el discurso tanto laicista como secularista que han persistido a nivel político y secular y social las religiones han crecido han pluralizado entonces ¿eso qué nos está diciendo con respecto a cómo la gente construye sus cosmovisiones sociales? lo religioso lo está poniendo sobre la mesa lo religioso es un modo en que la gente está optando para construir socialidad entonces ¿cómo entendemos desde una perspectiva más institucional? lo laico pero tendrían teniendo en cuenta todas estas complejidades y dimensiones de la mesa de la mesa de la mesa de la mesa